Hola que tal amigos de YouTube como estan? Salud del Falta 90 con un nuevo video Bueno amigos en esta ocasión vamos a hablar un poquito Acerca de Spotify Hace unos días les hice un video Anunciando que Spotify bueno llegaba a México Y antes de su estreno Oficial Tenían la posibilidad de tener Adquirir un mes gratis para probar la aplicación Antes de la presentación oficial Entonces bueno Por ahí les deje el link Ustedes pueden adquirir este mes Obviamente no es el mes del servicio Del mas del premium creo que es el mas El mas avanzado que tiene Ya que tienen bueno varios Es el uno en el que puedes escuchar Música Cierto tipo de musica osea ciertas Canciones de forma gratuita Otro que es este puedes escuchar musica Ilimitadamente pero te pone En publicidad además de que no Puedes utilizar este listas Offline en tu dispositivo movil Y este es el premium en el cual tu puedes guardar listas Offline en tu dispositivo movil En tu computadora No escuches comerciales Escuchas streaming en alta calidad Osea puedes escuchar streaming Hace 320 kilobits por segundo Y bueno la calidad de la música es mejor Y bueno es la mejor opción Actualmente el servicio en Estados Unidos Va de 9.99 dólares Vamos a ver a cuanto llega aquí a México Pero bueno el día de hoy se acaba de liberar Lo que es la aplicación oficial Para móviles Que bueno ya la pueden encontrar En la App Store mexicana Y yo les voy a dejar lo que hace el link En la descripción para que ustedes puedan Desde su móvil darle Darle un este Pulsarlo vaya Y poder abrir lo que es la aplicación Para que la puedan instalar Con el servicio que les ofrecen gratis Creo que tienen todavía algunas horas En lo que es Creo que son 45 o 50 horas Que les dan gratis Para poder utilizarlo en móvil También para que puedan probar Como funciona Puedan checarlo Mucha gente en el video pasado Me preguntó Bueno pero es que yo no sé Que es Spotify Osea Querían que les explicara más a fondo Que es Spotify Bueno les voy a comentar A grandes rasgos ¿No? Spotify como pueden ver Aquí están viendo lo que es la aplicación En mi pantalla Es un programa Que te permite Una red que te permite Poder escuchar Música en streaming Esto como es Bueno a través de tu internet Puedes escuchar toda la música Que tú quieras Este y bueno Hay varios servicios Como les comentaba Yo tengo actualmente el Premium El cual A eso me permite Poder guardar mis playlists Si yo quiero por ejemplo Un disco completo Supongamos que este disco me gusta Lo único que hago es Este Lo agrego a mi lista A una nueva lista de reproducción Y como pueden ver El disco yo lo tengo guardado Ahora si El disco yo lo puedo guardar Hasta eso también Lo puedo poner offline ¿Para qué es esto? Para cuando yo no tenga conexión No tenga conexión a internet Yo como quiera Puedo escuchar toda esta música Como pueden ver la música Ya se descargó en mi computadora Esto la verdad es genial Ya que también puedes hacer Tus playlists Puedes por ejemplo Poner Pop Rock en español Y meter todas las canciones Que tú quieres meter ahí Esos playlists Puedes compartirlas Con tus amigos Ya que también Por parte es una red social De música Que está muy ligada a Facebook Y también a partir de todo esto Estos playlists Aparecen en tus dispositivos Por ejemplo Si yo tengo en mi iPhone Todo eso aparece en mi iPhone Y también en mi iPhone Puedo ponerlo offline Yo por eso ya no ocupo Por la aplicación de música En mi iPhone Tengo todas mis listas De reproducción offline Y puedo escuchar música Si necesito de consumir Banda ancha móvil Básicamente esto es Lo que es Spotify A grandes rasgos Tiene una sección de novedades Donde puedo ver Los álbumes más nuevos Canciones nuevas Incluso tiene aplicaciones Dentro de esta aplicación Como por ejemplo Billboard Dixter Last FM Y demás La opción de radio Para poder hacer Por ejemplo De un género en específico Poder estar tocando random Listas de éxitos Como pueden checar Ahora tengo Nueva Seranda Pero pueden cambiarlo Aquí al menos en mi Yo como tengo cuenta americana Todavía no me aparece La de México Pero bueno La verdad es un servicio Genial Es un servicio Muy muy completo Yo he estado probando Y es raro Que no encuentre Alguna canción Creo que el 99% De música La encuentro en Spotify Es raro Que un artista No esté aquí Y bueno Los invito a que lo prueben Hago este video Porque mucha gente Había tenido duda Con respecto a eso Espero poder aclararlo Les voy a dejar el video Abajo El anterior Para que puedan crear Su cuenta gratis De Spotify De un mes Y pueden descargarse La aplicación También el link Más allá en la descripción Y bueno amigos Pues ahí me cuentan A ver que tal les pareció Si les gustó la aplicación O no Esperemos que les haya gustado Recuerden si les gustó Dejen un like A ver que tal les pareció Dejen un comentario Suscríbanse al canal Y nos vemos en un próximo video Bye